bueno amigos seguimos aquí explorando estas montañas la verdad están bastante grandes se pueden disfrutar de muchísimos paisajes durante el recorrido desde allá donde bajamos allá en la cima de aquella montaña es donde venimos de allá pudimos observar un árbol muy bonito que tenía unas flores amarillas pero no sabemos qué tan lejos tal vez si se ve de ahí algo cerca vamos a llegarle si no pues ya vamos a buscar no esta ya no y esto que es primera vez no hay que cruzar este cerro todavía y lo metemos aquí en este bordo para ver si porque no se mira entramos ahí y aquí ya andamos en aguachapillo entremos ahí pues lo cortamos a ver aquí aquí hay otro espacio pequeño encerrado si aquel es mira vos yo creo que aquel es que tamaño palos de mango si, ese es aquel leve, mire aquel leve ese es Si, bien ese es, en un hoyo que nada. Mira, eso es lo que vos miraste desde allá. Y el volado lo dejamos allá. Para allá está. Yo así digo que en aquella calle. En aquella calle. Pero mira ese palo que bonito. Si, hay que subir este bordo. Vamos a tener que inaugurar ese palito. Ah, allá está, ve. Ya lo vi. Allá está, ve. Ah, qué lejos. Porque aquí lo podemos ir recto. Dio, guarde. No. No vamos. Está lejos, po. Si. De aquí es mía de la calidad. Vamos, lo mejor para el palo de mango. Mejor ir a ese palo y subirse allí para... Subiéndose al palo. Pero es que allá hay una casa. Si, pero no diré nada. No diré nada. Está lejos. Está muy lejos. Mejor vamos a ese. Si, y lo subimos con la cámara. Sí, y lo subimos con la cámara. Está muy lejos. No hay que irá recorriendo. No hay que ir. No hay que ir a esa. Sí, porque. Lo subimos con la cámara. No hay que ir. No hay que ir. que calidad está aquí a 2 metros mirad el sope que está allá corralito es allí ah si palabras que estoy llevando de lado esta agua allá es donde estuvimos en la zona aquella a donde la llenaste? dejando la pilita aquella va que esta rica esa agua si no esta helada helando es rica esa agua si es bien buena no tiene ningún mal sabor probala ya sabe guacho ya no ay uno puede tomar esa agua no le vamos a llegar a ese árbol vamos lleguemos allí pues por aquí no podemos bajar por aquí no podemos bajar que rara esta tarjeta de hoy en este tiempo digo mirad que chiquita vi antes eran bien cholas eran grandes pero yo allí bote otro con la misma que paga pero cuando has visto la tarjeta digicel que así son? no si muérdalo ajá de estos son que suerte? a este déselo para que lo lleves al rato solo te van a vender el código al rato solo te van a vender el código no las digitales solo el código trae no hombre ese es otro es que aquel es mas grande aquí hay algo que también aquí hay algo que me pierde aquí hay algo que se muerde aquí hay algo que se muerde no lo que te quiero okey aquí hay algo que me pierde aquí hay algo que me pierde alguien tiene un autógrafo para eso de la casa estamos revelando autógrafos aquí aquí hay un teletro ¡Suscríbete al canal! ¿Ah? ¿A dónde? Sí, en un terreno anda En un terreno anda digo yo En un terreno está Yo creo que estaba antes Pero ya están unas abejas Hasta un volado El otro Le dimos que tiene lugar de grabar Ahí lo grabamos Ah, pues allá vamos a bajar y vamos a ir a aquella mate Sí, mejor allí Yo creo que allá vamos a morir Ya vamos a ver Vamos a ver si está Vamos a caer por allí Para ese palo Ah Ahí va la carga ¿No le vaya a ir luego? ¿No le va a ir? Jamás Sí Sí, sí está bonito ese palo Sí Está bien Llevo cerrado el bifo Jajaja 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 Por ese no es de él Pues Y te subí y me chuca Jajaja No, 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 no. Más lave está para subirse allí En la cama Con una escalera le dijimos a la señora que lo está Jajaja lo extermino este es el bayun que riquezito de palo mirad a unos dos parados de mango ¿no? una mano, un escopeta y aquí una acuartalla escopete, escopete el tiene que esconderse pero no sabe sacar una enera o una escopeta una escopeta, todo se doble cañón mira, abía está en el bordo de casa también Es que la belleza de ese árbol nos ha traído desde allá. Es un cedro. Allá está un verde urbún debajo del palo de mano. Mira, mira, un palo. ¿Un verlo? ¿El palo es cedro? No, no, no es cedro. ¿Vieron este sí? Es el que tenía flores amarillas. Desde allá nos ha traído esa belleza de ese árbol. Es el cedro. Yo pensé que a ver qué pude. No, 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 es el cedro. No, es un cedro. Lo ando cedro. El palo es. Tiene avianza. No tiene otra hoja de otro color. ¿Qué son los flores? Ellos bolsos le han echado semientos a los animales. Algo hay que hacer a algunos animales. En un avión se le cayó la avianza. De veras, pa. Mira, agua. Los calles, mira. para el pujo si recoges basura del cruz calle es bueno para el pujo de los niños que belleza amigos miren por este clase de árbol hemos venido hacia allá y qué clase de árbol fue que este es el amarillo que le di en bambú qué belleza mira si le gusta No hombre, así se arruina. Se me movió con el viento. Se agachó. Ya no le tire. Híjole, ya no es mejor nada. Tan hermoso que este el arbolito. Aquí las colmenas vienen a buscar miradas. No hombre, están adecuados para las avilpas. Y le den un par de esos. ¿Ese está bien? Si. Para que no querida flor ya. ¿Entiendes? El mismo es. Si. Lo le pongo bien. Si. Vamos. Se nos concedió. Misión cumplida es la foto. Ah, la foto, la foto, la foto. Pónganse ahí pues. Ahí está. 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 Pero bueno, grabar el cámara real para que el que es peña. No, claro. Usted hizo el otro que pues ya. Sí, es el que más le gusta a él. Bueno mi gente, regresamos en un próximo video